¡Suscríbete! ¿Cómo es la tabla de posiciones de la Divisional A? Tiene muchos asteriscos, pero ¿por qué pasa esto? Porque el equipo de Braika y Maccabi tuvo que adelantar hoy los encuentros para poder disputar las Maccabiadas que va a ser ahora en estos próximos días en Israel. Así que les deseamos el mayor de los éxitos para este equipo que obviamente está peleando en la Divisional A a la expectativa de lo que puede llegar a pasar en los próximos partidos cuando ellos no van a jugar y ver cómo se van colocando en la tabla de posiciones para ver si el equipo de Osvaldo Canovio definitivamente se queda entre los 8 de arriba para poder pelear el título y la clasificación a la Copa de Campeones. Un detalle, simplemente, en la Maccabiada se viajan alrededor de más de 100 deportistas, no solamente del fútbol, a Israel, como decías vos, bien, Cholo. Y bueno, vamos a meternos en el fútbol, rueda la pelota nuevamente. Y la Liga tiene todo, ya lo sabés, tiene tranques, tiene lujos, tiene golazos, tiene atajadas, tiene pasiones como la nueva pizza 0.0, una cerveza que tiene de todo lo que no tiene sacol, rueda la pelota de vuelta. Finalizado el otro tiempo, vuelven a la cancha Peñarol y Jaguarí por la emisión de la Caterina de Rayones de la Liga Universitaria de Deportes. Por ahora, el score marca un gran 0 a 0.0. ¿Sabe que usted le metió mano a ese cuerpo, no? ¿A cuál? Al mío, el mío está intacto por ahora, al del hombre, pero se volvió a romper. ¿Te operé yo? Sí. ¿Sí? Mirá vos. Sí, me disco. ¿Pero qué hace? ¿Hace mucho? Y ahora se puso a jugar al fútbol americano. Ya está, la rodilla, ya está. Arminio suave, no puede faltar de mañana. No, excelente. Siempre de mañana. Vamos arriba. Muchísimas gracias. Dale. Abrigado el hombre, con el termo y la arminio, está más que pronto para sobrevivir una mañana jelida. Es que no descaiga ese espíritu, compañero, a seguir siempre acompañando. Viene el remate del player de Jaguarí. Al demonio se fue esa guinda. Nos vamos para el otro lado, tiro de esquina para Peñarol. Viene el centro, el cabezazo. Nadie la saca y finalmente la pelota. Quedan las manos del golero de Jaguarí. Qué reales, picaditos, entero. Pero ¿sabés por qué? Porque sos el único suplente que está cambiado para jugar y no estás haciendo entrar en gano. Y soy consciente de mis posibilidades. Igual parás, sos el hijo de algunos. Porque parecía bastante pendejo el rabo de los demás. ¿Cuántos le tenés? No, 20. Ah, 20 tapas para jugar un rato. Pero, dale, andá que entrás. Sí. Vamos arriba. Capaz lo picábamos ahora. Paradita sigue regalando los picaditos centenarios. Jaguarí sigue probando por arriba y buscando la apertura del tanteador. Ambos equipos últimos en la tabla de posiciones con 5 puntos. Saben que el que gana este partido saca una linda ventaja contra su rival de turno. Lo que refiere a la permanencia en esta división AC de la categoría de mayores. Vamos a ver qué pasa con este tiro libre para Jaguarí. ¡El disparo! Se va cerquita a esa pelota. Peñarola ahora va de pelota quieta. Se nace dentro, tira el arco. Finalmente tira el arco y se le quedan las manos del goleano de Jaguar. Repone, rehidrata y reactiva. Dicen que cuando te mamás al otro día tenés que tomarte uno de estos. Me cae espectacular. ¿Por qué? Lo que tomé ayer. ¿Qué tomaste ayer? ¿Salimos ganadores? Sí, como siempre. ¿Salimos gritando dale campeón? Dale campeón, siempre. ¿Y llegamos a pasar por la cama o...? Capaz que sí, pero otra cosa. ¿A qué hora puse buen día? Seis y cuarto, capaz. Seis y cuarto llegué a casa. Este muchacho fue el que prometió dos goles, ¿no? Sentado con mantita, le faltan las agujas de tejer y es una abuelita. Vamos a ver si entres y mojas. Tengo muy poca fe, ¿eh? No les voy a mentir. El partido seguía sin goles, pocas chances claras de gol. Partido muy trabado. Algunos jugadores pasaron más tiempo tirado en el pasto que corriendo por el terreno de juego. Y el árbitro tarjetivo como loco. Viene el córrer para Jaguar y apenas se puede apreciar el esférico del aire. ¿Cabezazo? No pasa nada y la pelota se la queda el goleano ni negro. Y acá vamos a ver qué quiere salir jugando el jugador. Lo empujan y se cae el hombre de Peñarol. A vos que sos medio mimoso, que siempre tenés un desguín, un dolor, no sé qué. Venecere Clínica de Rehabilitación Física. Ahí vas, General Paz 14.05. Vas y tenés osteopatía, hidroterapia, fisioterapia, todo lo que necesitas para poder volver el domingo a full. Llamas al 095-974-847. Te va a atender el chelo. Te va a decir la solución a tus problemas. Maracelo Blanco, el chelo, el uno, ¿eh? Te soluciona lo que sea. Un excelente profesional, mejor persona. Cambios en Jaguariki, buscaba intensificar el cierre del partido. Queda suelta la pelota, la toma el player, Regri Blanco. Le pega, y yo se hablaba Peñarol. Estás muy bien espinchado. Primero la gente de Mistral te va a acompañar. Bueno. Me parece que sos un loco que le dedica su... Me preparé, me preparé para antes de venir. Pero era de media larga. Sí, no. Le estás cerrando, vos. Sí, era de re, ¿no? Y tengo los dedos congelados. A veces estoy en el Tíbet. Las pelotas están muy infladas. Y el frío, los pies están fríos. Uno piensa que le puede pegar como le pega normalmente a la pelota. Y te das cuenta que hay que darle un poquito más de fuerza para poder levantar la pelota. No estoy descubriendo de la pólvora, ¿no? Excelente. Se notó, ¿eh? Que se preparó el mono. Empinchadísimo el amigo, ¿eh? La última para Jaguariki. La acomoda al player. Le pega. Y otra vez la pelota que se va por arriba del travesaño. Pita el juez. Se terminó el partido. Peñarol y Jaguariki no se sacaron ventajas. Y ganaron 0 a 0 por la División del C de la Caterina de Mayores de la Liga Universitaria de Deportes. Y siguen últimos en la División del C de la Liga Universitaria. Cada personaje hay en cada cancha. De soquetes, de ese frío, mamita querida. Pero bueno, lo que hacía falta, ¿sabés qué era en esa cancha? Más al principio, mucha iluminación. Y si lo que buscás es la mejor iluminación LED, la encontrás en MBC Equipamientos para tu cancha abierta, cerrada, empresas y todo lo que necesites. MBC es la mejor ecuación para que cambies a LED. Ya mismo también contamos con cámaras de solares de vigilancia, distancia y muchos servicios más. Ingresá a mbcequipamientos.com. Tenés toda la información. Y si no, llamá al 095-100-020, Cholo, ¿eh? Bueno, Dani, lo decía Juan, ¿no? En el informe, los dos equipos están muy complicados en la tabla de posiciones. Y deben empezar a sumar, ya no pensando en lo que puede ser la posibilidad de meterse entre los ocho que pelearan el título y el ascenso, sino simplemente para poder mantener la categoría en la Divisional 6. Es bastante complicado el presente de ambos equipos en esta Divisional. Pero otra cosa que quería comentar más allá del partido, que fue un 0-0, que no tuvimos mucho para ver. Grande, como una casa. En esta época del año es cuando empiezan a aparecer esos viejos sabios que van a la cancha, no con mate, sino con unas petaquitas que van acompañadas con grapa miel. Exactamente. Se va a ver mucho de eso en esta época. Y sí, ahora todavía falta un poco más de invierno, ¿eh? A la pausa nos vamos, ¿eh? Lo mejor en Service Integral Automotriz. Lo encontrás en Taller Mecartes, acuérdate, chapa, pintura. Con cabina de última generación, auto de cortesía, si tenés, Banco de Seguro del Estado. Taller Mecartes está en Cruz del Sur, esquina. Ya Natacio en Yangrila, si no, llamá al 283-2980. Pausa, quedate por ahí. Venimos con el último tramo acá en BTV de Todoridad TV. ¡Gracias!